hola amiguitos bienvenidos a mi mundo de plastilina mi nombre es gabriel y hoy vamos a crear esta cebra de plastilina y bien amigos si aún no se han suscrito los invito a que se suscriban a mi canal y comenten y regalen un like también y bien vamos a empezar necesitamos solamente plastilina blanca y plastilina negra y nuestras manos y muchas ganas de hacer esta cebra de plastilina y bien vamos a empezar vamos a hacer un boceto con la plastilina blanca vamos a hacer cuatro pequeñas patitas como estas y una cabeza muy sencillo muy básico y de aquí empezamos a trabajar nuestra cebra vamos a trabajar las patas traseras vamos a estirar la plastilina hacia abajo y vamos a hacer un pequeño doblez de esta forma y en la parte baja de la pata le vamos a hacer un pequeño círculo o una base para hacerle su pesulla de esta forma y luego también vamos a empezar a trabajar la pata delantera voy a estirar también la plastilina hacia adelante adelgazándola haciéndole un pequeño doblez como si fuera su rodilla y esto lo voy a replicar para las otras patas de los lados para que me quede como estos aneros ahora voy a tomar unos pedacitos de plastilina blanca y se los voy a colocar a manera de orejas voy a aplastar esta pequeña tira y le voy a hacer una pequeña hendidura con uña o con mi dedo para formarle el hueco de su oreja para que me quede un par de orejas como estas con la punta del palillo voy a hacerle dos perforaciones en su cabeza para ponerle sus ojos y con un poco de plastilina negra voy a hacerle y su boca o la parte de enfrente de su boca y con la punta del palillo voy a hacerle una hendidura para hacerle su boca una hendidura muy sencilla ahora con la punta del palillo también voy a hacerle dos perforaciones en la punta negra para hacerle sus orificios nasales a mi cebra con el pulgar voy a jalar la plastilina hacia abajo para hacerle un poquito más marcados sus cachetes de esta forma con unas bolitas o unas gotitas de plastilina negra le voy a hacer los ojos voy a crear dos pequeñas gotitas se las voy a introducir en los orificios de sus ojos y luego con unas pequeñas tiritas de plastilina blanca le voy a dar un volumen a los ojos así que voy a hacer dos tiritas y se las voy a colocar como párpados en la parte de arriba del ojo y en la parte de abajo y lo voy a replicar en los dos ojos con unos pequeños puntitos de plastilina blanca le voy a hacer un reflejo de luz en el centro del ojo con la punta del palillo voy a hacer una perforación en la parte de atrás de su cuerpo para poderle colocar la cola voy a hacer unas tres tiritas de plastilina negra y se las voy a colocar en la cola tres tiritas como estas para poder hacerle la cola ahora con la punta del palillo le voy a hacer varias rayas a la cola para darle más volumen y que se vea mucho mejor ahora voy a tomar otros pedacitos de plastilina negra y le voy a formar sus pezuñas y también voy a tomar otro pedacito otra tiritas de plastilina negra también y se la voy a colocar por atrás de la pata por atrás de la pezuña un poco más angosta que la parte de enfrente para rodear la pata y con otro poco de plastilina negra le voy a tapar también la base o la pata por la parte de abajo así como está esta imagen y luego con la uña voy a levantar un pedacito la plastilina blanca para hacerle algo así como esto ahora con plastilina blanca voy a hacerle más grande su estómago voy a pegarle dos pedazos de plastilina una de cada lado de su estómago voy a unir bien esa plastilina blanca para hacerle su estómago más grande y aquí está ya su estómago más grande y sus pezuñas ya terminadas ahora voy a formar varias tiritas de plastilina negra delgadas y se las voy a empezar a colocar en su cuerpo pero antes voy a hacerle una pequeña hendidura a lo largo de su cabeza por la nuca de esta manera para poderle colocar su copete con una tira de plastilina blanca aplastada voy a colocarle este pequeño copetito y se lo voy a pegarle lo voy a unir a su cabeza y luego ya que está pegado voy a soldar bien la plastilina negra o la tirita de plastilina negra que estaba yo colocando hace un momento para hacerle ya sus manchas a sus rayas a nuestra cebra y así sucesivamente empiezo a crear varias tiritas de plastilina negra para formarle rayas a mi cebra y así sucesivamente amigos creo muchas tiritas y se las empiezo a colocar a todo el cuerpo y las tengo que presionar bien para que queden unidas de tal manera que queden uniformes al nivel de su piel y así amigos voy a colocar muchas rayitas en su cuello y en su estómago luego voy a crear otras pequeñas tiritas más delgadas para colocárselas alrededor de sus patas y así empiezo a trabajar varias tiritas y se las coloco en sus cuatro patas para que me quede una cebra ya rayada como esta y aquí solamente nos falta la cara para la cara voy a hacer algo parecido voy a hacer tiritas de plastilina negra pequeñas y se las voy a colocar con mucho cuidado en su cabeza de diferentes maneras al final de cuentas las rayas de las cebras son originales únicas en cada cebra así que pueden colocarlas como ustedes quieran y listo aquí está ya nuestra cebra casi terminada por último voy a hacer unas pequeñas rayas en el copete voy a hacerle una textura diferente diferente a la piel del cuerpo unas pequeñas rayas para que se le vea como si fueran sus cabellos o su copete todo levantado lo hacemos alrededor de su copete y listo y amigos de esta manera hemos concluido esta cebra de plastilina espero que les haya gustado y les invito a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho y no olviden dar like y comentar aquí abajo de mi vídeo y no olviden amigos que al final de este vídeo voy a dejar mis redes sociales y voy a dejar también un link para que vean todos mis vídeos y en esta ocasión tengo muchos saludos para nuestros amigos tengo saludos para saludos para los amiguitos ddbl 10 frida fernanda jerry espinoza alan ojeda stefani alejandra rodríguez rincón jose carlos pérez daniel sánchez cámara david lópez jorge iván gutiérrez amaya facundo pérez el cable araña santiago parra aldair rocha jordín ladera luis daniel sánchez ronaldiño humbro plus y john alexander y amigos eso es todo por hoy nos vemos hasta el próximo vídeo en el próximo vídeo